Hoy estamos anunciando el relanzamiento de la ayuda económica a los comercios del municipio. El año pasado otorgamos 20.000 pesos. Este año hemos duplicado esa cifra en el marco de estas nuevas restricciones a 600 comercios gastronómicos, gimnasios, salones de fiesta, que se ven muy afectados en el marco de esta realidad. Le vamos a estar entregando 40.000 pesos. Es un esfuerzo municipal importante y además los estamos eximiendo del pago de la tasa de seguridad y higiene por este periodo. La suma de los dos esfuerzos ronda los 26 millones de pesos, pero nos parece que es importante que nos sientan cercanos, que entiendan que nos importa que subsistan, porque es muy importante que más allá de la pandemia, los que generan empleo, los que apuestan a la economía, los que laburan todos los días puedan mantener sus puertas abiertas, porque cuando esto pase necesitamos recuperar desarrollo, inclusión, y el país solamente tiene por venir de la mano de la gente honesta y que labura, así que hay que tratar de darles una mano, más allá de las medidas, estar cerca y ayudarlos. La verdad que es una ayuda muy importante en el momento este. Me parece buenísimo porque hay mucha gente que está muy endeudada y la verdad que viene bárbaro, viene bárbaro la ayuda. En definitiva todos sienten que este es un municipio que valora el esfuerzo que ellos hacen, que valora la generación de empleo y de laburo de gente honesta del sector privado, porque si al privado no le va bien, el Estado no puede hacer su trabajo, así que tenemos que trabajar en equipo y sostenerlos.